En este caso tenemos un ciclo de dos clases, la primera ya ocurrió, estuvo a cargo de Andrea Junta, va a estar en breve en YouTube por si también quieren reponerla y completar esta idea de ciclo de clases que nos interesaba presentar. Y hoy presentamos la clase Fuera de Campo Occidental, Fuera de Canón Occidental, por María de Lourdes Gidoli y Maga Pérez. Voy a pasar a presentarlas y darles la palabra. Marilu, voy a presentarte como Marilu, Marilu Gidoli, doctora en Historia y Teoría de las Artes por la UBA, miembro del GLEA Grupo de Estudios Afrolatinoamericanos del Instituto Rabiñán y Conicet UBA, docente del Certificado en Estudios Afrolatinoamericanos, Afrolatinoamerican Research Institute Harvard University, se especializa en la relación entre afrodescendencia y cultura visual. Publicó estereotipos en negro, representaciones y autorrepresentaciones visuales de afroporteños en el siglo XIX por ProHistoria 2016 y coeditó el Acedio a la Libertad, Abolición y Posa Abolición de la Esclavitud en el Cono Sur por Biblos en 2020. Colaboró en The Image of the Black in Latin America and Caribbean Art, David Bindman, Alejandro de la Fuente y Henry Louis Gates Jr. Editores, Harvard University Press, próxima aparición. Y Maga Pérez, artista plástica, periodista, militante por los derechos humanos de los afrodescendientes e integrante de Misibamba, comunidad afro-argentina de Buenos Aires. Le damos la bienvenida, después de su conversación vamos a abrir a preguntas y comentar. Gracias. Bueno, gracias Belén, se escucha bien, ¿no? Bueno, les agradezco estar acá presentes en este día un tanto raro con el clima, pero bueno, muchas gracias por estar acá. Y también, por supuesto, agradecer al museo la posibilidad de dar esta clase y particularmente a Andrea Ayunta, que es quien propuso mi nombre como para hablar de esta relación, o sea, vincularlo con la muestra que ella curó con Igor Simoes sobre Rosana Paulino y establecer cierta vinculación entre los temas que toca Rosana Paulino en su muestra respecto de Brasil, o sea, la esclavitud, la afrodescendencia, la memoria. Tratar de hablar de eso mismo en relación con Argentina, que es un tema bastante poco tocado, ¿no? O conocido, además. Entonces, a partir de eso se pensó en esta clase. Voy a poner mis anteojos, si no, no veo nada. Y voy a empezar mostrando algunas imágenes de las que no voy a hablar, que seguramente serán tal vez conocidas por algunos de ustedes, porque están presentes en los libros de historia del arte argentino, pero no me voy a referir a ellas. Estas imágenes forman parte de un corpus que yo trabajé en una investigación profunda, que fue mi tesis de doctorado, en la cual dentro de imágenes del siglo XIX yo encontré o identifiqué núcleos iconográficos que referían a esta estereotipación a la que era sometida la población afrodescendiente. Yo me centré solamente en Buenos Aires, o sea, sobre afroporteños, no sobre afroargentinos, básicamente porque en el siglo XIX la gran cantidad de imágenes son en Buenos Aires. Y identifiqué, como digo, estos cuatro núcleos iconográficos en donde aparecen como criados, como bufones, como en esta simbiosis con la figura de Rosas, como adeptos fielísimos a Rosas y con ellos asociados a la barbarie. Y también en algunos retratos que, a pesar de ser retratos y dar un nombre propio, lo que sucede es que se trata de retratos de personas que están ancladas, como el resto de la comunidad, a ciertos roles sociales y laborales. Y como digo, mi hipótesis es que estas imágenes se convirtieron en una más de las estrategias del proceso de invisibilización de la población negra en Buenos Aires. En este proyecto de nación que lo que planteaba era la construcción de un imaginario racial y culturalmente blanco, homogéneo, blanco europeo, y que resultó absolutamente eficaz y podemos escucharlo hasta hoy en día en algunas ocasiones. ¿Y por qué no voy a trabajar con estas imágenes? En realidad, estas imágenes, además de la estereotipación de la que estoy hablando, también refieren al anonimato. O sea, el criado, el bufón, no tienen nombre propio. Y me interesa traer aquí figuras importantes, notables, de esta comunidad que va a abarcar desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, una cabalgata bastante extensa. Voy a tratar de ser lo más compacta posible, digamos. Pero me interesaba traer nombres propios acá, ¿no? Y salir de estos anonimatos que suelen traer estos núcleos iconográficos estereotipados o estereotípicos. Entonces, antes de... y particularmente referirme a artistas afrodescendientes en el marco de lo que estamos hablando, ¿no? Y estamos en un museo de arte y la muestra de Rosana Paulino. Bueno, antes de comenzar a hablar de los artistas, me interesaba traer aquí algunas ideas que circulan, uno lo puede ver claramente en las redes sociales, muchas veces, y con énfasis afirmada, digamos. El tema, por ejemplo, de cuándo se abolió la esclavitud. Se suele señalar que es en 1813, lo cual es falso, y la gente lo defiende a ultranza en las redes sociales, cuando uno señala, uno, cualquiera que lo pueda señalar, diciendo que sí, que fue efectivamente en ese año. En realidad, también, lo que sucedió en 1813 es la promulgación de la Ley de Libertad de Vientres, que lo que hacía es señalar que quienes nacían en ese año fueran o nacieran bajo la condición jurídica de libertos. Y como vemos allí, en uno de los avisos que yo traje, que son de la década del 30, en la Gaceta Mercantil, liberto, es un liberto que está siendo comprado, ¿no? Se desea comprar. Es decir, que el liberto tiene esa calidad de liberto y no de libre, porque es alguien que va a permanecer bajo la tutela, y por supuesto va a realizar trabajos para los amos de sus madres, seguramente, y también va a poder ser comprado y vendido, como es comprado y vendido un esclavo, ¿no? Hasta una cierta edad, dependiendo de si es mujer o varón. Entonces, claramente, la abolición de la esclavitud no tuvo lugar en 1813, ¿no? Al margen de que quienes ya eran esclavizados seguían siéndolo. Sino que fue en 1860 para todo el territorio nacional, ¿sí? Es cuando Buenos Aires, no sé si recordarán que el territorio actual estaba dividido entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina, y el Estado de Buenos Aires recién en 1860 va a adherir a la Constitución de 1853, y allí es donde sí aparece un artículo, no es una ley individual, sino que es un artículo, solamente un artículo, que refiere a que aquí, en este territorio, no va a haber esclavos. Y que había que indemnizar, yo no traje el extracto, había que indemnizar a todo lo que fuera o lo que acarreara ese artículo, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar señalar eso porque va a ser sumamente importante a la hora de hablar de determinados artistas, ¿no? Y de su condición jurídica. Y después respecto de esta idea del imaginario nacional blanco, europeo, necesariamente este proyecto de nación, como dije, fue sumamente eficaz y para construirse necesitaba que desaparecieran aquellas poblaciones no blancas. Si necesitamos un imaginario blanco, europeo, el resto de las poblaciones que no fueran blancas, evidentemente, deberían necesariamente desaparecer, no formar parte, ¿no? Y entonces hay relatos como otra estrategia, estas narrativas dominantes que van planteando el tema de la inminente extinción y la justificación respecto de esa desaparición que va a tener lugar de la población afroesidente, va a estar vinculadas a algunas causas falsas que son, yo traje solo tres, estas que están mencionadas aquí, como es la muerte en los campos de batalla, ya sea por la independencia o por las luchas civiles, o en la epidemia de fiebre amarilla de 1871, o debido al mestizaje. Si uno se detiene brevemente en pensar el por qué razón la población afrodescendiente en Argentina podría extinguirse debido a estas causas, no hay demasiado asidero, digamos, ¿no? Es decir, los varones son los que en general, mayoritariamente, van a las guerras, con lo cual las mujeres quedan presentes en la sociedad, ¿no? Esas mujeres, por supuesto, y acá aparece el tema del mestizaje, tal vez si murieran una gran cantidad de hombres tendrían hijos con personas blancas, pongámosle para llamarlo rápidamente, ¿no? Y ahí entra el mestizaje, es decir, lo que sucede con las narrativas dominantes de la nación, sobre la nación, es que enfatizan la blanquitud argentina, ¿no? Es decir, y nos preguntamos por qué, por qué el mestizaje daría lugar a una blanquitud argentina y no a la inversa. Digamos, preguntas, ¿no? Que no sé si tienen respuesta, pero que no sé por qué afirmarlas tampoco. Entonces, bueno, avanzando en el terreno ya de lo que venimos a escuchar, pero me interesaba traer esto a colación porque forma parte de todo lo demás, ¿no? De esta invisibilización, de este proceso de invisibilización de la población afrodescendiente en Argentina, ya centrarnos en los artistas afrodescendientes. Como digo, que voy a trabajar o mencionar, porque es un recorrido bastante compacto sobre cada uno entre el siglo XIX y el siglo XXI. Para pensar en esos artistas claramente, como para pensar en cualquier tema que uno aborde, necesariamente hay que tener muy en cuenta el contexto en el que sucede, ¿no? El que está transcurriendo la trayectoria de esos artistas. En el caso del siglo XIX, además, es muy importante, como decía antes, el tema de si el artista está esclavizado o es libre. Ese es un dato fundamental. Después, otros asuntos que interesan es qué es lo que están representando estos artistas, ¿no? Y yo traje algunas ideas, pero no es que ni todos todo el tiempo estén representando estos temas, pero sí que los atraviesan, ¿no? Por ejemplo, el tema de la memoria, que también está presente en la obra de Rosana Paulino muy fuertemente, el tema de la memoria de la comunidad afroporteña o afro-argentina, el olvido en el que, por supuesto, son conscientes en el que se encuentran, un olvido que no es solamente acerca de su presencia en la contemporaneidad, sino también en un olvido historiográfico y un olvido de los aportes culturales que la comunidad dio a la nación. Y otro punto que me interesa es también, respecto, y esto va más en relación con la propia subjetividad de los artistas, es cómo juega la negritud de los artistas en esos contextos, ¿no? Que son muy distintos si se trata del siglo XIX que si se trata del siglo XXI en el cual estamos en presencia de un proceso de revisibilización, ¿no? Son momentos de invisibilización y momentos de revisibilización. Entonces, respecto de cómo cada uno va a tratar de lidiar con esa negritud respecto a ese contexto, que como digo, son contextos en general adversos porque lo que está funcionando aún contemporáneamente son ciertas jerarquizaciones raciales y sociales que son producto, por supuesto, o son un legado, una consecuencia de la esclavización. Y que van a dar lugar, en el caso de los distintos artistas, o a resistencias o a negociaciones con la sociedad ampliada, o denuncias, o lo que cada uno pudiera expresar a través de su arte. Y claramente respecto de estas trayectorias, parten necesariamente de un punto desventajoso, ¿no? Desventajoso en el sentido de que provienen de familias que han sido esclavizadas. No es lo mismo provenir de una familia que ha sido considerada una pieza para vender que no serlo, ¿no es cierto? Entonces allí la desigualdad está absolutamente presente. Hasta hoy en día, diría yo. Después Maga podrá extenderse sobre el tema. El primer artista al que me voy a referir, y no puse el tiempo y me quiero matar, pero bueno, porque hablo mucho, vamos a ponerlo ahora, es Fermín Galloso, del cual voy a hablar muy brevemente, no por el tiempo, sino porque no hay muchos datos. Es un artista que está activo a principios del siglo XIX, y que era un esclavo, un esclavizado de Juan Martín de Pueyrredón, y según sus propios dichos, porque lo que se conserva básicamente es un documento que está en el Archivo General de Indias, en el cual menciona varias de las cosas que están aquí explicitadas, y él menciona allí que él es hijo, bueno, que es esclavizado de Pueyrredón, que es hijo de un español y de una mulata, y que se encuentra en esta situación de esclavo por haber fallecido su padre, que es retratista, y José León Pagano, que es, bueno, quienes ojean libros de arte argentino conocerán el nombre, lo señala como el pintor de obras ignoradas, porque no se conoce ninguna obra de Fermín Galloso, es una época muy temprana, asumo que realizaría miniaturas por la época en la que se trata y el contexto, Buenos Aires, digamos, pero no se han encontrado obras, y también menciona el mismo autor que es el primer pintor porteño, a pesar de no haberse encontrado obras, él lo señala como el primer pintor porteño. Como digo, este documento que se ha encontrado en el Archivo General de Indias es una solicitud de libertad, él solicita al rey su libertad diciendo, y es una manera de solicitar la libertad, que había participado en la reconquista de Buenos Aires en las primeras invasiones inglesas de 1806. Entonces él dice, se propone como pintor de corte, porque es retratista, lamentablemente está el documento de esa solicitud, pero no está la respuesta, no sabemos si pudo tener su libertad o no, si se quedó en España, si regresó a Buenos Aires, en qué año murió, ni en qué año nació tampoco. Hay semblanzas en las redes que suelen mencionar algún año de fallecimiento, y algunas conjeturas que yo prefiero, si bien conjeturo, generalmente conjeturo mucho, no me interesa, no me parece oportuno hacerlo en esta oportunidad, porque no hay cantidad suficiente de documentación para conjeturar. Entonces prefiero, y siempre imagino que podré encontrar o se podrá encontrar algún otro documento que aporte mayor información sobre el artista. El siguiente artista, aparte de una situación distinta, es Rosendo Mendizábal, él en su partida de nacimiento, diríamos hoy, figura como pardo libre, ya en 1810, o sea, bastante temprano. Entonces él ya parte de otro lugar, tiene otra formación, evidentemente, una formación que yo no he encontrado, no sé exactamente dónde se formó, con quién se formó, pero las primeras noticias acerca de su actividad como profesor de dibujo aparecen en la Gaceta Mercantil, en 1837, y después ese rastro publica varios días seguidos, pero después él se va a ir a Montevideo, asumo que en relación con este exilio, distintas personalidades que van a ir a Montevideo durante la época de Rosas, y seguramente ahí establecerá unos vínculos que le van a servir con posterioridad, todo esto sí es una conjetura mía, pero bueno, asumo que podría ser así, y va a estar para allá, para la década del 50 en Buenos Aires. La década del 50, bueno, como decía antes, el territorio estaba dividido en el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina, estamos viviendo en el Estado de Buenos Aires, y va a tener, podemos decir, dos carreras, una carrera política, o podríamos llamar política, y una carrera artística. Particularmente en la década, como digo, del 50, a partir de mediados del 50, va a integrar algunos clubes parroquiales, clubes electorales, que funcionan cuando hay elecciones, como su nombre lo indica, y en algún año estos clubes lo que hacen es conformar listas, organizar el momento de la elección, movilizar a los ciudadanos y demás. Y en algún momento, no sé si es 58 o 59, él va a ser nombrado presidente de uno de esos clubes, esto lo señala Pilar González Bernaldo, que fue resistido por algunos debido a su color de piel, su nombramiento quiero decir, pero finalmente fue nombrado, y la idea, según plantea González Bernaldo, es que movilizar a los ciudadanos de color o a los ciudadanos negros de Buenos Aires, en ese momento, en esas elecciones. El año 1858 es particularmente importante porque hay varias noticias sobre él. Un primer momento, ya a principio de ese año, él va a entablar una disputa con el fundador del primer periódico afroporteño, que tiene lugar en enero de 1858, que se llama La raza africana, un nombre, quiero decir, ese nombre es el que trae la controversia, él está escribiendo artículos y en relación con miembros de la política porteña, escribiendo en artículos como El Nacional o los debates, y entonces él va a tener una disputa respecto de ese nombre, considerando que aquí no había discriminación racial. Planteaban, por supuesto, Sarmiento o Mitre y el propio Rosendo Mendizábal. Sin embargo, yo creo que esta disputa también está teñida de lo político por fuera de lo racial, porque se lo acusa al fundador de la raza africana de Federal, de Rosín, como se decía en ese momento, de una persona que lo que pretendía era que el Estado de Buenos Aires se fusionara con la confederación, o tiraba agua para el molino de los confederados, podríamos decir. Por eso para mí también hay una cuota de política ahí metida en esa disputa. En ese mismo año él va a donar, no sé si, me acuerdo si en septiembre o octubre, él va a donar un cuadro de pelo que es su práctica, por la cual es conocido como artista, después voy a referir un poquito a qué son los cuadros en pelo, él va a donar un cuadro en pelo para una subasta que se va a realizar en pos de la creación del asilo de mendigos, que está impulsado esa creación por la masonería. Digamos, él establece, ya tiene esos vínculos y también establece ciertas estrategias como esta de donar un cuadro para, en función de su propia, por eso acá viene a jugar su subjetividad y su situación familiar o económica si queremos. Entonces, al mes siguiente apenas de haberse subastado estos cuadros, él va a ser iniciado en la masonería también, mencionado por González Bernaldo, con mucha reticencia por parte de un grupo, pero sin embargo es iniciado en la masonería, lo cual es un dato, no sé si es el primero, yo creería que sí, pero digamos es un dato importante. Y al año siguiente finalmente va a lograr tener un cargo público, va a ser un funcionario público, va a tener un sueldo a fin de mes, quiero decir, uno lo piensa de esa manera, pero hay que estar en la piel de esas personas también, porque un quehacer artístico implica, no implica necesariamente que uno pueda vivir de ser un artista, de dar clases o de tener encargos o de lo que fuera, sino que supongo, asumo que para ese momento también, y vemos que tenía dificultades para entrar en algunos de estos círculos debido a su color de piel, también debe ser un impedimento o una dificultad poder vivir de su quehacer artístico, con lo cual tener un cargo que le garantizara tener un sueldo a fin de mes, también es algo que a considerar el porqué, y después de esta fecha se pierden sus, o se pierden datos acerca de esta carrera artística, de su carrera artística. Lo que tenemos en pantalla es esto que decía yo de los cuadros en pelo, que son obras por las cuales él es muy conocido en Buenos Aires, son cuadros que remiten a la temática fúnebre, que se refieren a, bueno, muchos conocerán el tema de los retratos fotográficos de muertos, es una práctica muy común que a uno le parece a mí por lo menos muy escatológica, pero que es muy común en este siglo XIX, y vemos allí dos de estas obras, una no está, como muchas veces sucede, no está, figura como anónima, quiero decir, la del Museo de Luján, yo asumo que debe ser de Mendizábal, la primera sí es de Fernández Blanco y está catalogada como de Rosendo Mendizábal, y allí vemos por supuesto motivos iconográficos que se repiten, como el tipo de árbol, las montañas de distinto tamaño, los tres tamaños de montaña, o el cauce de agua, los barquitos que están en el agua, que todos remiten a la vida o el camino hacia la muerte, podríamos decir, o las tres instancias de la vida, quiero decir, todo está vinculado a los fúnebres y al pasar de la vida hacia el más allá. El siguiente artista que debo decir que es una de mis debilidades es Juan Blanco de Aguirre, del cual tampoco hay muchas obras, como verán no estoy mostrando demasiada obra de producción plástica, digamos, porque no se la encuentra o porque está mal catalogado en algunas ocasiones. Juan Blanco de Aguirre no nació en Argentina, nació en Uruguay, él nació en San José, muy cerca de Montevideo, creo que es San José, él viene desde muy joven o muy pequeño porque la fecha de nacimiento también es un poco incierta, es, digamos, adoptado porque él lo llama a su padre adoptivo, adoptado por un coronel que se llama Fernández Cutielos, que lo trae a Buenos Aires donde él reside con su familia, el coronel es uruguayo pero reside aquí, entonces la mayor parte o casi toda su vida él va a vivir en Buenos Aires. En un primer momento, por lo menos en este año 1850, cuando aparece en sus primeras noticias sobre que realiza retratos, él es una persona autodidacta, o sea, no tiene una formación con algún profesor ni va a una escuela de dibujo ni nada de eso, por lo menos dentro de lo que yo he encontrado, es decir, que no tiene una formación. Y, como digo, aparecen estas noticias y también él asumo que este retrato de mármol que lo realiza inmediatamente luego de la muerte de mármol, que no es un dato menor porque es una estrategia que va a establecer a lo largo del tiempo y que críticos acérrimos de Blanco de Aguirre lo van a mencionar como el pintor de muertos o el retratista de muertos, no me acuerdo exactamente cuál es la frase, él dona estas obras, esta, asumo yo, y las siguientes están sí donadas al Senado, lo cual también se convierte en una estrategia, darse a conocer en un ámbito que le permita establecerse como artista, o sea, por fuera de su propia comunidad. Y después también en ese año va a participar de la Exposición Nacional de Córdoba y estas acciones del 71 o esto que está sucediendo en el 71, que evidentemente ya hay ciertos contactos con miembros de la elite de la sociedad porteña, en el 72 él va a ser, en el Senado y en diputados va a ser propuesto como para obtener una beca o que se le dé una pensión para tener una beca en Florencia para su aprendizaje artístico. Finalmente lo logra, por supuesto hay voces en disonancia, discusiones, bueno, como siempre sucede en el Congreso, pero finalmente logra esa beca y va a tener, le va a ser renovada en algún momento, o sea, va a permanecer un largo tiempo en Florencia, entre el 72, junio del 72 y diciembre del 77. En ese momento va a volver, el 78 ya está en Buenos Aires en 1878 y en la prensa afroporteña de ese momento, una prensa que es muy distinta a la del 58 que mencioné antes, que solo existieron dos periódicos de muy corta duración en el tiempo, esta prensa es mucho más nutrida y más cantidad de publicaciones con mayor longevidad, digamos, algunas más intermitentes que otras, pero que se van a extender entre fines de los 70 y principios de los 80. Allí van a aparecer noticias sobre su figura, mencionando dónde está siendo exhibida su obra, que en general son retratos, como dije, y son dibujos, a quién está dando clase, personas de la propia comunidad y también asociados a temas relacionados con la sociabilidad afroporteña, como por ejemplo la creación de una sociedad de fomento de las bellas artes entre las más importantes sociedades que se proponen. Debo decir que, a pesar del nombre, no es una sociedad que remita a las artes plásticas, es una sociedad cuyos miembros se reunían en alguna casa a leer o poesía o prosa, es decir, textos literarios o textos más políticos o más sociales y que también participaban de ellas las mujeres, lo cual me parece interesante para este momento del siglo XIX. Algunos de esos autores que leían sus publicaciones o sus escritos allí los han llevado a publicar en forma de folletos y en pequeños libros con pocas hojas. En ese 1878 también Blanco de Aguirre se va a presentar como al concurso para profesor de la Cátera de Dibujo de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes que no va a ganar, no va a ser resultado como ganador en ese concurso. Esto que tal hago acá que no tiene nada que ver con la plástica, algunos escritos sí lo tienen, pero digamos, lo traigo a colación de esto que digo que su actividad artística está absolutamente vinculada a la retratística de muertos si se quiere o si quieren decirlo así, o sea, una temática o un asunto que no tiene ninguna relación con los temas raciales, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando uno va a los escritos de Blanco de Aguirre, este es un libro que se publicó en el 88, es un libro que reúne distintos artículos que él publicó en periódicos o en revistas y algunos artículos que forman parte, que son nuevos y que escribió para el libro especialmente, ya solo desde el índice mismo aparece esta referencia a la raza negra, por supuesto una categoría absolutamente vigente en este fin del siglo XIX, todo el tema del racismo científico que él va claramente a proponer otra visión contrapuesta a ese racismo científico. Entonces, no solamente como digo respecto de los títulos que tengan unos artículos que refieren a miembros de la comunidad o al tema de la raza negra, sino también en artículos cuyos títulos si uno no los lee asumiría que no tendría por qué haber una referencia a la negritud, digamos, como pueden ser las artes en la República Argentina o vejamín humano. Tienen ningún tipo de... Yo no imaginaría que allí haya planteado ningún tipo de controversia respecto de esta categoría o de estas teorías en torno a las razas. en uno de ellos en el primero que por supuesto es un súper extracto del texto y referida a las artes en la Argentina él contrapone esta idea por supuesto del racismo científico acerca de que de la inferioridad de las razas que no son blancas o caucásicas como él menciona allí, ¿no? Que es algo que promueve este racismo científico, la idea de la inferioridad de las razas. Sin embargo, él señala y este es otro tema el tema de la educación como muy importante para ese momento también que a partir de la educación esta inferioridad que por supuesto es intelectual pero también moral de las demás razas que no fueran blancas puede salvarse digamos a partir de la educación o sea allí el intelecto negro no sería inferior según lo que escribe Blanco de Aguirre respecto de los individuos de la raza blanca. En el otro extracto lo que él menciona por supuesto son textos muy cortitos a los que traje él está haciendo alusión a el tema de la degeneración ¿no? Otro concepto muy presente en el racismo científico de fines del XIX y posterior también que refiere a esta idea de la degeneración de la mezcla racial o sea la degeneración de la raza blanca al mezclarse con otras razas. Entonces él habla allí de contaminación que está en itálica al término o sea de contaminación referida por supuesto evidentemente a la regeneración y claramente él habla de una casi imposibilidad de la pureza o sea que necesariamente ya estamos todos mezclados aún en ese momento ¿no? en el que él está escribiendo o sea este tema de no mezclarse es como una cosa que imposible sería ¿no? Y en ese mismo texto también hace referencia a distintos volviendo a esta o retomando este tema acerca de la inferioridad intelectual de la raza negra empleando un término de ese momento menciona también distintos nombres escritores o políticos de otros países no locales ¿no? de España de Francia bueno como están allí referidos en 1889 él va a ser el impulsor del monumento a Falucho que no sé si lo conocen que está emplazado en Palermo en Santa Fe y Luis María Campos que es un momento bastante un monumento bastante temprano o sea no hay muchos monumentos en Buenos Aires en ese momento la fiebre de la estatomanía como se llama es un poco posterior y más que nada dentro en torno al centenario ¿no? en ese momento él va a impulsar va a crear una comisión pro monumento que estas comisiones lo que se hacen es recaudar fondos para lo que se necesita para levantar un monumento y también va a tener una serie de acciones en relación con eso ¿no? o sea escribe una noticia biográfica de Falucho que va a estar basada en la historia de Mitre también aparecen notas sobre la comisión y cómo recauda su fondo quienes aportan no solamente aportan gente o miembros de la comunidad afroporteña sino también de la sociedad blanca digamos y Blanco de Gris va a ser el presidente de esa comisión y el presidente honorario de esa comisión va a ser Bartolomé Mitre es decir le propone él en una carta a Bartolomé Mitre ser el presidente honorario y Bartolomé Mitre acepta y también hay una comisión honoraria de otros personajes políticos del momento ¿no? es decir hay ahí y la elección de Falucho como figura a representar en el espacio público no es menor porque Falucho no sería es una personaje en discusión en ese momento acerca de si existió o no es algo que a mí no me interesa pero la comunidad tiene otros nombres propios para señalar que pudieran ser monumentalizados digamos sin embargo sin embargo se elige o por lo menos Blanco de Guerrero elige a Falucho porque se da cuenta que es una figura que puede reconocer el resto de la sociedad ¿no? como para sacar del olvido a lo que están percibiendo quienes están escribiendo en estos periódicos y quienes están funcionando en esta sociedad de fines del XIX que es el olvido en el que están siendo sometidos o sea ellos reconocen se dan cuenta entonces realizan una serie de acciones después me voy a referir a otra en torno a tratar con esta memoria de la comunidad y tratar de salir del olvido en el que están siendo incorporados ¿no? y también realiza estos dos dibujos que vemos allí que tienen considero una cierta similitud con el monumento en tanto la pose ¿no? podríamos decir sin embargo respecto del monumento es todo mucho más extenso tiene muchos vericuetos en tanto su propia realización los artistas que participaron que en fin Correa Morales no fue el primer elegido las mudanzas que tuvo el monumento fue como expulsado del centro de la ciudad fue siendo expulsado paulatinamente desde el centro de la ciudad estaba donde estaba el monumento a San Martín ahora con Lea Geller escribimos un artículo sobre este tema bastante completo respecto también en su relación con Blanco de Aguirre la comunidad la invisibilización bueno no me voy a extender sobre eso ahora y la otra fecha importante es 1892 ¿y por qué es importante? porque hay distintos autores que señalan que esa es la muerte es el año de muerte de Blanco de Aguirre y además afirman que murió en prisión acusado de corrupción de menores ¿sí? es un dato que yo no pude corroborar hasta ahora no lo estoy negando pero tampoco lo puedo corroborar y ciertamente no falleció en ese año y no falleció en prisión entonces para mí es un dato importante porque los autores o los escritores que escriben arte argentino en la primera mitad del 20 son bastante minuciosos en torno a los datos ¿no? tienen acceso a las fuentes a los periódicos a distintos tipos de fuentes que tal vez a nosotros nos hacen más esquivas y entonces a mí me resulta extraña esta afirmación tan contundente es decir asumo que el autor no seguió indagando buscando mayor información sobre el artista entonces asumió supongamos que haya estado en prisión que murió en prisión y esto es un hecho para mí marcado por la discriminación y el prejuicio ¿no? esta concepción de que no voy a buscar más porque tratándose de un artista afrodescendiente probablemente pueda terminado podría haber terminado de esa manera ¿no? es como un preconcepto que está ahí presente por supuesto estoy hablando de lo que yo estoy conjeturando a partir de lo que yo he investigado respecto de este siglo XIX ¿no? o sea no es que lo digo desde la nada pero lo planteo como una posibilidad a la luz de nuevos hallazgos de documentación digamos porque como digo yo traje solamente dos ejemplos dos citas más de subsidios de pedir un subsidio al Estado por una escuela suya de dibujo o el haber donado nuevamente un retrato de estos que donaba de muertos si se quiere de un general que ha fallecido y lo realiza en 1902 el fallece en 1903 debo agradecer este dato para mí como digo como es una de mis debilidades es importantísimo a Paulina Alberto ella buscando otra cosa dio con este dato un obituario en la nación de la muerte o sea titulado Blanco de Aguirre y el señalamiento de que había fallecido en el hospicio de las Mercedes que es una institución psiquiátrica yo no había ahondado todavía en eso o sea porque se encontraba en ese lugar por alguna cuestión psiquiátrica o por una cuestión de mendicidad o por cuál era el motivo pero también lo que se menciona allí es que ha sido enterrado en una fosa pública digamos junto a otros cuerpos ¿no? evidentemente por una falta de dinero y a los meses hay otra noticia acerca de que el centro uruguayo con el cual él tenía conexión todo el tiempo durante toda su vida recaudó los fondos o lo que hizo es trasladar el cuerpo de Blanco de Aguirre a su panteón o sea darle una sepultura con un nombre propio ¿no? dicho esto digamos hay algún otro autista en el siglo XIX no me voy a extender porque si no va a ser todo muy largo me voy a referir al siglo XX el siglo XX es un siglo bastante complicado de analizar de abordar respecto de las afrodescendencias porque como digo el proceso de invisibilización ha sido sumamente eficaz por lo menos hasta la década del 90 es bastante complicado y entonces si me voy a referir a un artista a un solo artista del siglo XX que es Osvaldo Mayato él tiene una formación importante es profesor nacional de pintura y toma seminarios o sea está dentro de estas vanguardias de la década de 1960 conforma un grupo experimental que se llama Cosmos que funciona durante 5 años entre el 60 y el 65 y en este sentido vanguardista lo que también va a hacer es que sus muestras van a estar acompañadas en general de conferencias que va a dar el propio Mayato o sea es un grupo pero lo va a conformar con Carmen Bonino las dos figuras que siempre van a estar presentes los demás participantes van a ir variando y van a denominar a este tipo de pintura que ellos hacen pintura grupo creativa como dice ahí es un trabajo que realizan entre todos los participantes en una sola tela van participando cada uno en algún momento y creando una especie una suerte de convivencia artística como digo también tiene una especie de manifiesto respecto de los objetivos del grupo de cómo trabajan estos nombres que le dan a su producción o a su práctica o sea pintura grupo creativa enfrentada a lo que va a ser va a denominar pintura solista también allí hay como una reminiscencia de la música aunque él es Mayato está claramente consciente de las diferencias entre las dos disciplinas establece esta diferenciación entre pintura grupo creativa o más polifónica y pintura solista que es a la que se va a dedicar luego de 1965 una vez que se disuelve el grupo bueno estas ya son de otras décadas posteriores pero él se va ya se va a dedicar a hacer una pintura individual llamémosle y finalmente para el final de la década del siglo XX para la década de 1990 va a ser va a fundar un afro atelier lo que denomina un afro atelier de artes de Argentina que yo no tengo no he encontrado obras lamentablemente hasta el momento no voy a comunicarme con la familia no tengo material para mostrar aquí y que él lo funda en el 94 según una autobiografía que él estaba escribiendo y después aparece este grupo participando de una reunión con el Banco Mundial en el 2003 en el que participan varias organizaciones de afrodescendientes de Argentina y allí él explicita o ellos explicitan la misión la misión del grupo o sea que es visibilizar a los artistas negros y que van a trabajar en conjunto con la Comedia Negra de Buenos Aires está presente acá el hijo de Carmen que está que fue fundada ahí está el acta de fundación que fue fundada en 1987 ahí está todo todo el texto no sé si llega a leer pero bueno no importa que fue fundada por Susana y Carmen Platero ya fallecidas las dos y que en ese momento en 1987 creo si no me corregís fue cuando se expuso no se dio porque esto es teatro no es plástica no se hizo la primera función de la obra que se llamaba Calungandumba que se llama Calungandumba y después esa obra fue repuesta creo que en 2010 o en 2011 no me acuerdo exactamente el año pero bueno es un trabajo conjunto de estas dos organizaciones que participaron en esta reunión con el Banco Mundial ya en el siglo XXI vamos a estar de lleno en lo que es ¿hace la escenografía? no tengo imágenes estaría buenísimo perfecto hablamos hablamos bueno respecto del siglo XXI en este caso hasta ahora mencioné todos hombres para el siglo XXI me voy a referir a dos mujeres una de ellas presente aquí creo que no está Mirta la primera es Mirta Toledo que es una artista que tiene una extensa trayectoria ella es profesora o estudió en la escuela Manuel Grano en la primera Purredón en el IUNA y que por mucho tiempo más de 20 años estuvo en Estados Unidos viviendo y ahí ella comenta que fue un impacto el tema sobre todo de la idea de pureza de pureza racial claramente estamos hablando entonces a partir de ese momento el eje de la diversidad cultural frente a esa pureza va a ser lo que va a marcar su obra lo que vemos en pantalla es un autorretrato el primero es una portada de una revista y el segundo es del año pasado en una participó en una mesa redonda sobre arte y arte antirracismo que organizamos en el grupo de estudios en nuestras jornadas del grupo de estudios del que participo que es el GEAL el grupo de estudios afro latinoamericanos ella participó junto a otros artistas que no solamente eran de la plástica sino también del teatro y allí ella comenta o empieza su participación mostrando esta imagen en la cual lo que da cuenta es sus tres raíces su propia diversidad allí va a estar su madre que es española o el retrato de una mujer guaraní y su bisabuela que es negra Martina ella plantea en este trabajo en esta presentación ella hablaba del arte como herramienta política pero también suele decir para ella el arte también es una búsqueda personal de la identidad constantemente no solamente para ella sino para los artistas o el arte tendría esa función según su propia concepción algunas de las obras voy a mostrar algunas de las obras de Mirta refieren como digo a la diversidad cultural y ella denomina esta serie que va a tener a su vez estas subseries pura diversidad o pure diversity porque la realiza en principio en Estados Unidos y es una obra absolutamente como su tema lo necesita absolutamente humana en el sentido de que a diferencia por ejemplo de Mayato en el cual no aparecía la figuración o la figura humana en este caso sí lo que ella trabaja es claramente la figura humana y sobre todo retratos no en el caso de las religiones acá hay una Guadalupe pero sí en las restantes obras que refieren a la niñez o a las religiones o a las mujeres o a los hombres bueno acá hay una variación en el tiempo desde los 90 hasta el 2000 en el que ella está trabajando en Estados Unidos con estas obras y ya una obra más hacia este tiempo digamos desde el siglo XXI ella sigue trabajando sobre esta serie que denomina Pura Diversidad y la serie se llama Mujeres Argentinas la serie total que tiene varios retratos de mujeres también de mujeres argentinas pero esta obra en particular se llama Manifestación si bien yo no hablé con Mirta sobre la obra claramente parecería referir a la obra de Berni al tema de la manifestación los carteles y demás y allí están presentes no solamente la bandera argentina sino distintos retratos distintos temas distintas diversidades raciales sociales culturales distintos temas presentes dentro de los temas del feminismo contemporáneo como puede ser el pañuelo verde o el ni una menos o las madres de Plaza de Mayo y las consignas que aparecen allí en los carteles por supuesto como digo hay también retratos individuales de mujeres argentinas la otra serie sumamente importante se llama tiene un nombre muy largo serie héroes afrodescendientes argentinos invisibilizados que va a tener una gran cantidad de obras la primera serie digamos sería del 2013 y tenía alrededor de 14 retratos que referían principalmente a personajes o personas más históricas y después se fue ahora creo que son más de 40 y ya remiten no solamente a la historia sino también a personas contemporáneas particularmente yo traje la serie de la parte superior que son del siglo XIX porque aquí evidentemente lo que está los temas que están absolutamente presentes son los temas de la memoria y el olvido asociado claramente a la memoria la primera serie formaba parte de dos compilaciones de biografías de personas notables de la comunidad que fueron ideadas por la propia comunidad afroporteña en esta instancia de reconocimiento o conciencia de estar siendo olvidados ellos hacen estas biografías que son texto por supuesto biografía pero acompañadas a su vez de retratos y quiero decir hay una evidentemente una contrapartida entre ambos entre ambas series una es mucho más extensa que otra pero necesariamente replican o están haciendo eco por decir de alguna manera y en la serie inferior lo que tenemos por supuesto ya dije son como 42 yo traje estas ¿cuántos son? 6 y en los extremos vemos a dos personas muy importantes para la comunidad en relación con este proceso de revisibilización que estoy mencionando que son Pocha la Madrid ya fallecida en el 22 en el 22 y Lucía Dominga Molina que es o sea Pocha la Madrid desde Buenos Aires Lucía Molina es de Santa Fe son dos pioneras que dan comienzo a este proceso de invisibilización que forman parte o que presiden asociaciones una en Buenos Aires otra en Santa Fe la más temprana es la de Santa Fe porque es de 1988 pero que están como digo son el puntapié inicial para este proceso de revisibilización por supuesto hay muchísimas más activistas presentes vos estarás también retratada imagino pero bueno yo no podía traer todas las imágenes esta es una colección que pertenece a Iarpidi y que fue ideada por Nengumbi Sukama que es el fundador de Iarpidi que es Instituto Argentino para la inclusión la inclusión la igualdad y la integración desigualdad desigualdad no me acuerdo no me acuerdo es un nombre muy largo bueno él es el que idea y que le propone a Mirta realizar esta serie que tiene la financiación claramente para hacerlo y la colección pertenece a Iarpidi bueno claramente ahora como su título lo indica le voy a dar después de este largo texto la participación le voy a dar la palabra a Maga para que ya hable sobre su obra la segunda mujer presente en este siglo XXI bueno hola a todos a todas buenas tardes mi nombre es Maga Pérez soy afro-argentina soy negra argentina así me reconozco así me presento nací en Buenos Aires soy artista plástica periodista y militante por los derechos humanos de la comunidad de la que formo parte en cuanto a las artes plásticas que es lo que me trae a este museo tan importante soy un artista autodidacta así que es tamania sorpresa poder estar compartiendo con ustedes en este espacio tan importante esta charla y aprovechando también la onda expansiva que ha dejado Rosana Paulino la gran artista que ha tenido la diferencia la deferencia de recibirnos a las militantes afrodescendientes a las personas del movimiento político de derechos humanos que somos un montón y que estamos activando en este país en nuestro país en Argentina muchísimos reclamos que tienen que ver con diferentes dimensiones en términos simbólicos en términos económicos y en términos políticos porque somos partes de una comunidad históricamente negada en su derecho y digo histórico porque es así no es una exageración realmente hay una historicidad que como descendientes de la trata esclavista en el regato del río de la plata nos ha dejado por fuera de todo tipo de convención y reconocimiento en la constitución nacional y en un montón de movimientos de derechos que se fueron dando a lo largo de estos años mientras Argentina se fue transformando en esto en Argentina y eso sucedió a pesar de toda la sangre derramada de esta ancestralidad que llevo en sangre que muchísimos de ustedes también seguramente aunque no lo sepan llevan en sangre porque hay una negación a tal punto de de la trata esclavista y de las raíces afrodescendientes en nuestro país que hace que muchísimas personas desconozcan cuál es esa ancestralidad que traen por eso cuando nosotros hablamos en términos de afroargentinidad cuando me refiero a nosotros es a todas las militancias por estos derechos a veces no nos referimos al color y a la negritud pero no porque la negritud no sea importante no es lo mismo ni en este país ni en ningún otro país ser considerado blanco a ser considerado negro pero pensando en lo que tiene que ver con las raíces y cómo se dieron esos procesos históricos aquí en Argentina es importante de hablar de afrodescendencia una afrodescendencia que muchas veces no tiene que ver con lo que se ve con la negritud sino que justamente con el componente de bueno de la raíz de las raíces fundantes dentro del Estado o Nación sinceramente y en esto de ser autodidacta no me imaginé que el arte podía facilitar tanta buena charla y tanto encuentro para hablar un tema delicado como lo es la afrodescendencia en Argentina nuestro país se construyó fuertemente sobre esa negación se habla hasta el día de hoy de la Argentina blanca europea no hay ni presidenta ni presidente que en términos coloquiales nos haya atendido diciendo que descendemos de los barcos cuando hay una comunidad que está presente que se ve en la diversidad de colores y que dejó un acervo y una marca muy importante en lo que hace no solamente a lo cultural sino a lo político a lo económico y a lo histórico pero bueno sin embargo toda esta cuestión de esta Argentina que también es blanca europea también que se entienda que lo que proponemos desde las militancias no tiene que ver con que unos se tienen que correr para que avancemos nosotros sino pensando en el término de la Argentina plural y diversa que tenemos bueno la negritud también está presente en el artivismo porque así lo llamo lo que llevo adelante es decir arte y militancia reflejo esta historia que que me antecede y que vivo cada día como una persona negra que transita las calles de Buenos Aires y que transita también la Argentina entonces en ese sentido bueno hay dimensiones de las obras que que yo les presento a ustedes y que tengo el gusto de compartir en las cuales destaco no solamente la presencia de la ancestralidad de la que soy parte sino también todo el avance de la afroargentinidad en nuestro país y eso ¿por qué sucede? porque somos sujetos y sujetas de este presente no somos solamente un pasado que habla de nosotros de nosotras de la esclavitud y todo aquello que mentira que murió en la guerra de la triple adianza mentira que se murieron todas las personas como dicen los libros de historias que estamos acostumbradas a ver sino que eso siguió seguimos los descendientes yo no soy una muestra gratuita nada más hay muchísimas personas que forman parte de de bueno de esta argentinidad que está más viva y presente que nunca ¿por qué? porque muchísimas personas productos del trabajo de muchos años y de muchas militancias bueno están reconocimiento están reconociendo y están buscando también en esas identidades negadas en sus propias familias que que bueno que tantas personas afrodescendientes como también inclusive de pueblos indígenas forman parte de de su propio acervo cultural pero bueno la afro argentinidad y la negación de la afro argentinidad tiene que ver con el racismo cuando estamos hablando de negación no es una negación per se sino de todo lo que trae la historia la presencia y también la vivencia por eso a través de la propuesta artística que llevo adelante es fundamental cambiar las representaciones que hay en el imaginario sobre la comunidad afrodescendiente empezando por ubicarnos en que no somos solamente sujetos del pasado que ese pasado existió pero que no nos determina nosotros no somos esclavos o esclavas ni tampoco nuestros ancestros nacieron esclavos o esclavas fueron esclavizados fueron esclavizadas y nosotras descendemos de esas personas que lamentablemente producto de la trata esclavista fueron esclavizadas el lenguaje como el arte como toda la visualidad en las obras artísticas cumple cumple un rol fundamental porque crea significados esos cuadros de grandes artistas de nuestra historia nacional que retratan de las personas afrodescendientes las retratan en un lugar de sumisión las retratan en un lugar de servidumbre las retratan asumiendo una espiritualidad que no les pertenecía porque esas personas esas personas africanas fueron obligadas también a adorar inclusive otras imágenes que no tenían que ver con sus cosmovisiones pero bueno eso es lo que se propuso esa ha sido la propuesta durante muchísimo tiempo quizás si hacemos un juego de números nadie se puede imaginar que la clavitud duró aproximadamente 400 años es mucho tiempo son muchas huellas son muchas historias que revertir y como lo hacemos con educación y con arte sin duda porque el arte da esa oportunidad que es la de llevar una conversa que se acerque a todas las personas que plantee una nueva acción una nueva presencia una nueva representatividad y porque también ahí coincido con lo que expresaba Marilú también permite encontrarse con uno mismo cuando uno va haciendo las obras va encontrando su propia historia y también llevando adelante una manera de visibilizar lo que quiere visibilizar y encontrar un lenguaje que por supuesto puede interpelar a las personas para que hablemos de algo también muy delicado como es hablar de racismo en nuestro país en Latinoamérica diríamos en Brasil que es África en este continente y sin embargo las personas negras continúan negadas parece que se visibilizan para determinadas acciones para el carnaval para lo cultural y no se hablan de cuestiones que son muy importantes y que tienen que ver con la realidad de las personas como sujetos de derechos y como ciudadanos y ciudadanas plenos en nuestro país a través del arte bueno cuando empecé a pintar yo decía esto es arte afro-argentino y las personas me decían pero eso qué es y las que más entendían decían eso no existe me encontré con un no existe como cuando digo que soy afro-argentina y me dicen pero no puede ser sí, sí puede ser nací acá bueno pero tu mamá y tu papá no pero son argentinos y tu abuelo y no y tu tatarabuelo y no y no y no y no y vamos yendo como más para atrás porque se supone que es lo que ha marcado todos los libros de historia que ya no pueden existir personas afro-argentinas por eso ha sido tan fuerte la negación en la identidad que es necesario discursivamente y activamente como lo es a través del arte poder entrar en otro lenguaje en otra representación y en otras maneras de ayudar a mirar esa historia que no se ha contado o que sea contado por la mitad o que se entiende que no forma parte de este presente en las obras que que llevo adelante bueno son todas de carácter figurativo me interesa muchísimo mostrar a través de los personajes no solamente lo que es en términos culturales como es la expresión del candombe como es la figura de los tamboreros y las tamboreras sino también la diversidad de las cuales formamos parte en la comunidad la comunidad negra en Argentina es una comunidad diversa es una comunidad heterogénea como nuestra ancestralidad que viene de diferentes tribus bueno nosotros también y nosotras también pero más allá de esas diferencias como lo tienen otras comunidades pero otras comunidades no se los preguntan esa justamente es la cuestión a otras comunidades se las entiende heterogénea heterogénea per se pero a la comunidad negra se le entiende como que todos y todas deberíamos pensar lo mismo todos deberíamos accionar lo mismo si tenemos un punto en común que es lamentablemente el racismo y la discriminación que necesitamos revertir pero después hay diferentes puntos de partidas y también diferentes intereses políticos en términos de visibilidad en cuanto a lo que es la comunidad afroargentina de la cual somos parte que es la comunidad afroargentina del tronco colonial y nos denominamos así porque elegimos esta categoría política inclusive la palabra colonial que es muy discutida ¿no? y como que como que se transformó con el tiempo en una mala palabra ¿no? lo colonial porque no volvamos a pasado bueno nosotros sí queremos volver retóricamente a pensar en ese pasado justamente para que se entienda desde dónde parte la negación histórica de las raíces que tiene nuestro país que son raíces que disfruta todo el mundo ¿no? la raíz del tango la raíz del folclore la raíz inclusive en muchísimas comidas que forman parte del acervo cultural argentino pero que no está dicho de esa manera como con la identidad negra que bueno que le precede entonces cuando nosotros como comunidad cuando yo como parte de la comunidad me identifico afroargentina del tronco colonial es una respuesta política contundente para decir no, no estamos muertos no estamos muertas no quedó atrás aquella raíz en los cuales muchísimos próceres dijeron que ya no estaba más estamos presente y eso también tiene que ver porque bueno siempre se habla de la población negra de la población afrodescendiente en calidad de inmigrantes que por supuesto es un número muy grande también de hermanos y hermanas latinoamericanas que hace muchísimos años que están en nuestro país y forman parte también de este movimiento político integrado pero como descendientes argentinos hay una identidad hay una identidad que está en lucha y que permanentemente queremos visibilizar y eso lo visibilizo a través del arte dando a conocer la ancestralidad de la que formo parte dando a conocer la actualidad de la afroargentinidad y también puntualmente el reconocimiento sobre las grandes hacedoras de memoria que tiene la comunidad afrodescendiente argentina que son las mujeres negras lo ha nombrado también Marilu a Pocha la Madrid a Lucía Dominga Molina a la madre de uno de los presentes Carmen Platero a María Elena la Madrid a Rita Montero es decir grandes mujeres que han luchado por este presente en el cual no hay nada que sea casualidad no es casualidad que esté aquí pudiendo charlar con ustedes no es casualidad que pueda mostrarles estas obras en esta institución tan importante y eso no se produce de la noche a la mañana en un país tan racista como el nuestro porque Argentina es racista por ahí alguno podrá decir no, no, no sí, sí, sí y si alguno quiere hacer la prueba mystique de transformarse en una persona negra me encantaría que lo atravieses para que vea qué es lo que sucede porque eso es así hubo tiempos peores pero claro que sí hubo tiempos peores pero todavía seguimos desarmando el racismo por eso toda la propuesta que llevo adelante en bueno en las obras justamente llevo a interpelar a través de esta denominación también política de arte afro-argentino la presencia viva y presente de la comunidad afroportenia de la comunidad afro-argentina en todo el país y también pensando en esto del arte afro-argentino es porque cuando las personas cuando ven las obras que realizo me dicen ah, sos brasilera ah, sos uruguaya ah, sos colombiana esto pasa en Brasil esto pasa en cualquier lado menos en Argentina y a veces sorprendentemente les explico esto es Argentina les digo a qué me refiero y es como si no escucharan la negación es tan grande que que no que prefieren prefieren obviar lo que una le está transmitiendo porque la negritud es incómoda durante muchos años permaneció siendo algo incómodo un presidente también que no vamos a nombrar pero un presidente una vez en un reportaje cuando le hablaron sobre la comunidad negra en Argentina dijo nosotros no tenemos ese problema así se refirió y también cuando se comenzó a andar el camino en en torno a visibilizar a la comunidad afro-argentina es decir con la mejor de las intenciones ahí pensando en la mejor de las intenciones bueno también se hablaba de la problemática de la negritud la problemática de los de los afro-argentinos cuando en realidad nosotros nunca hemos sido el problema el problema ha sido otro el problema ha sido el racismo alrededor del mundo el problema ha sido la trata transatlántica de tantos años que nos ha dejado poderosamente atrás a diferencia de muchísimas comunidades en términos de progreso pero bueno pensando en lo que es totalmente artístico las obras sí acá que propongo me han llevado a bueno a formar parte también como artivista de la visibilización de uno de los personajes más importantes para la comunidad afrodescendiente como lo es la capitana María Remedios del Valle en el año 2011 se descubrió este cuadro en el Ministerio de Educación de la Nación en el marco del día por los derechos de las mujeres el aniversario del voto femenino y en ese momento desde el Ministerio de Educación en el cual a través de un gran trabajo que había realizado Pacho Donnell se había comenzado a hablar mucho de la capitana María Remedios un personaje que en la comunidad ya lo teníamos conocido como muchísimas personas afroargentinas pero sin embargo bueno hasta que una personalidad destacada como ha sido el historiador Pacho Donnell no la elevó digamos hacia un determinado lugar no estaba sucediendo lo que nosotros como comunidad veníamos buscando y veníamos empujando pero finalmente llegó y bueno fue el cuadro de María Remedios del Valle fue un cuadro que realicé prácticamente en tiempo récord porque ahí me encontré con la oportunidad histórica de poderlo realizar formaba parte de yo formaba parte como con muchísimos hermanos de la comunidad de un foro de afrodescendientes de la Secretaría de Derechos Humanos y como de una semana a la otra se planeó bueno ese acto y también la idea de parte del entonces Ministro de Educación de tener la oportunidad de presentar a María Remedios del Valle como la quisiéramos mostrar la Capitana María Remedios del Valle nunca tuvo un cuadro oficial había un identikit circulando prácticamente un identikit un poco policial para nuestro gusto con una cara medio leonina y rajada pero bueno era la figura que teníamos y la figura en la cual yo también me pude inspirar pensando en ella y haciéndola a mi modo tuve esa libertad de poder bueno expresar a través del cuadro todo todo el sentir de una comunidad y lo que hablamos acerca de bueno no solamente visibilizarla en campo de batalla rodeado rodeada de soldados pardos y morenos como han sido los ejércitos patrióticos sino también con la libertad de que eleve su puño como de poder negro totalmente impensado para una mujer negra en ese momento seguramente no lo habrá hecho o quizás sí pero bueno fue una libre expresión como un anclaje en este presente en este presente de poder de la comunidad en términos de visibilidad histórica y María Remedios del Valle se expandió la figura de María Remedios del Valle de tal manera que bueno que este retrato me ha llevado en lo personal a bueno poder interactuar en muchísimas escuelas con alumnos con alumnas para poder hablar de ella y para poder hablar de bueno de todo lo que significa la historia afro-argentina en el 2013 es decir posterior a la realización de ese cuadro se sancionó la ley 26.852 que es la ley que reconoce por primera vez a los afro-argentinos las afro-argentinas y la cultura afro es el día nacional de los afro-argentinos las afro-argentinas y la cultura afro es el 8 de noviembre ese es el día de la conmemoración el año pasado hubo una gran marcha que seguirá seguirá repitiéndose todos los años pero bueno esa ley fue un antes y un después para la comunidad porque por primera vez el Estado reconoció la existencia de manera cabal de manera legal ¿no? la existencia de la comunidad como parte integrante del país así que a partir de ese momento podríamos decir que se abrió de alguna manera un gran portal en clave de derechos humanos para la comunidad para bueno para poder seguir trabajando y avanzando políticamente cuando me refiero políticamente no es que queremos un puesto en el Senado que no estaría mal sino que me refiero en cuanto ¿cómo? uy sí también por ejemplo sí también es una manera de educar por no decir adoctrina perdón pero adoctrinar a bajar los cuadros bueno sí 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 es la eterna volver a invisibilizar lo mismo que usted exactamente volver a invisibilizar o sea esa otredad no existe en el buen sentido la otredad cuando estamos marcando la diferencia para desvalorizar totalmente bueno ahora estamos en en esas en esas secuencias que implican que implican retrocesos porque siempre la propuesta de de las personas negadas en sus derechos no es protagonizar la escena para que para que otras otras personas dejen de estar sino todo lo contrario ¿no? para que haya términos interculturales para que sea una inclusión fidedigna en el cual entremos en diálogo todas las personas pero bueno sin embargo a veces eso es mal interpretado y seguramente mal interpretado en función de la vemencia con la que nosotros buscamos que que bueno que que estos avances se den ¿no? porque se lucha se lucha mucho para para determinados logros ¿no? a veces se ven como que son de la noche a la mañana pero hay mucho trabajo hay mucha resistencia negra en nuestro caso ¿no? cuando cuando ustedes escuchan hablar de resistencia negra es no el aguante ¿no? sino el paso de generación en generación de de bueno de la lucha ¿no? de lo que buscamos en términos de derechos humanos para para nuestra comunidad a eso nos referimos cuando cuando hablamos de resistencia cuando hablamos de lo que ha marcado el diseño internacional para las personas afrodescendientes en el cual habla de estas tres consignas ¿no? de reconocimiento de justicia de desarrollo que que uno si lo piensa tiene que ver con justamente con diferentes aristas ¿no? ejes de justamente de visibilizar un tema social muy pero muy negado en contra de bueno de un pueblo como ha sido un pueblo oprimido a través del mundo el pueblo el pueblo africano así que la lucha es es mucha es cruenta se agudiza hay que insistir y sin duda el arte da la oportunidad de de poder seguir dialogando de poder seguir abriendo el camino de poder seguir mostrando ¿no? de donde de donde venimos de alguna manera hacia donde queremos ir y también que queremos lograr en esta Argentina para que continúe la diversidad para que continúe la negritud presente y bueno no sea vista como una mala palabra ¿no? sino todo lo contrario como un reconocimiento que es necesario y que hace enormemente justicia sobre la historia de muchísimas personas y me atrevo a decir si no todas inclusive las que fenotípicamente no crean que no es así así que muchísimas gracias gracias Hola, gracias. Yo soy Adam Stunchatalbash de Turquía, yo soy un profesor de sociología y primero lo siento por mi frianza, pero creo que explico bien. Bien, mi pregunta es sobre la religión América Latina. Hago una investigación sobre la religión en América Latina, en los países Sudamérica, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Y intento entender la influencia de los africanos, de los negros en catalisismo. Para mí es un poco raro, no exactamente entiendo. Pero leo libros, artículos, la literatura también de Jorge Amado, por ejemplo, de Brasil, pero no exactamente entiendo la influencia de los indígenas y africanos en catalisismo. ¿Puedes un poco darme profundidad, como se dice, en ese sentido? No, en realidad no podría, no sé, no trabajo con temas de religión. La verdad no podría… Sí, ¿me vas a decir algo más? Ya vuelvo. Yo entiendo que la charla es sobre arte, pero arte incluye… No son diferentes, es como mezclados, es porque quiero entender la influencia de los negros en la cultura de América Latina. No solamente arte, no es un comportamiento, es comportamiento. Comportamiento. No son religiones aquí, arte aquí, es política. No, no, son mezclados. Es porque quiero escucharte tu perspectiva. Sí, bueno, espero poder responderte en función de lo que estás consultando. Yo tampoco soy experimentada en temas de religiosidad. Sí, por supuesto, en cuanto a lo que es la población africana, bueno, todos y todas tenían su propia cosmovisión, tenían sus religiones. Eso, en calidad de esclavizados y esclavizadas, tuvo que quedar atrás, tuvo que quedar oculto, como sus nombres, como sus apellidos. Todas las personas afroargentinas tenemos apellidos, en más, hasta apellidos de próceres o de otras personas que eran los que compraban las dotaciones de personas para ser esclavizadas. En cuanto a lo que es el aspecto religioso, permaneció muy, pero muy oculto en la comunidad afroargentina. Casi te diría que, a diferencia de otros países de América Latina, en Argentina la población negra como que abrazó muy fuerte el catolicismo. Y cuando digo que abrazó muy fuerte, no porque sea con total convicción, sino como una herramienta de supervivencia. En términos de obligación, como las primeras personas que tuvieron que hacerlo sí o sí, y después las, digamos, las nuevas generaciones, lo que podrían ser, no sé, mis abuelos, mis padres, negando totalmente y continuando, dejando en lo más oculto esa fe que, bueno, que profesaban, que sabían que profesaban sus ancestros en el continente africano. Bueno, en mi caso particular, en lo que hace a mi familia, yo siempre recuerdo que muchos años después empecé a entender cómo, qué pasaba con ese tema, ¿no? Y qué tan grave era manifestarse como parte de alguna religión africanista. Porque hasta el día de hoy, bueno, los términos de las religiones que vienen de las personas negras, de las personas africanas, también forma parte, digamos, del paquete de estigmatización y prejuicio. Entonces, uno libremente puede decir que es católico, que es evangelista, pero en cuanto decís que venís de alguna religión de matriz afro, bueno, se entiende que podés hacer brujería, que podés hacer cosas malas a las personas. Entonces, bueno, todo eso se tenía que ocultar. Bueno, en mi casa, y por eso ahí retrocedo, hablamos siempre de Iemanjá. Desde chica fue muy desolador cuando me enteré lo que sucedía en el cruce por el Atlántico con las personas africanas que las arrojaban al mar. Porque era mucho el cargamento en los barcos o por la circunstancia que fuera, ¿no? Por esos procesos de torturas, de iranición, o porque, bueno, había motines y los terminaban arrojando al mar. Y ahí fue la primera vez que se animaron mis padres a hablarme de Iemanjá. Y lo hicieron a modo de darme un consuelo de que había una reina del mar, de que había una diosa del mar, que les iba a dar el eterno descanso en aquellas aguas profundas, ¿no? El eterno descanso y el consuelo. Entonces, el único contacto que, a lo largo de muchos años, pude tener con esa parte espiritual real y lo más parecida posible a las religiones que trajeron mis ancestros, bueno, fue a través de Iemanjá. Únicamente a través de Iemanjá. Y después, bueno, también en algunas celebraciones había algunos toques que después, tiempos después, ingresando a algunos templos, los empecé a reconocer y tenía que ver con, bueno, con esos toques de tambor rituales que, bueno, que hablan de esa ancestralidad que se escondió, pero que en definitiva nunca se negó. Es decir, la familia no negaba, pero necesitaba ocultar para poder sobrevivir. Y hablando con otras personas, con otros hermanos, otras hermanas de la comunidad, bueno, en todos lados ha sucedido lo mismo, ¿no? Es decir, hay una influencia del catolicismo en las personas afroargentinas que ha sido total porque también ha sido la fuente de supervivencia y de vida. No podían hacer otras cosas. No podían hacer otra cosa. Una vez que voy a hacer un aporte a lo que comenta Maga, que es que hay una cosa que se llama el sincretismo, el sincretismo religioso, que tiene que ver, la figura de Yemanjá, que es la diosa del mar, tenemos a Ogún, tenemos a Xangó, que es la diosa del fuego, Yemanjá, diosa del mar, que representa el agua, y representa los cuatro elementos, Ogún, Xangó, que es el fuego, o Batalá, y en toda América Latina se van a repetir estas figuras como, por ejemplo, lo que mencionaba Maga, el tema de la Umbanda en Haití, en Cuba, el tema en Haití y en Cuba, en las Antillas, el sincretismo con el vudú, exactamente, el vudú, y diferentes, digamos, manifestaciones que tienen que ver con ese sincretismo religioso, porque no vamos a olvidarnos de que la evangelización fue tanto para las personas, digamos, autóctonas, como para los inmigrantes, para toda la oleada inmigratoria y para nuestros ancestros que fueron esclavizados. Entonces, dentro de esas familias donde había un fuerte sesgo católico, evangélico, había también esa forma de convertir a las personas bajo presión y opresión a estas creencias, digamos, tratar de convertir a toda la gente a la religión. Después, por ejemplo, si hablamos de Argentina, hablamos de Uruguay, hay una fuerte pertenencia que le llamamos afro-rioplatense, afro-rioplatense, Argentina y Uruguay. Que hay ciertas cosas que, de alguna forma, a nivel cultural, nos unen más, digamos, probablemente que Brasil en alguna cuestión, es una cuestión más que se ve desde afuera, digamos, si nosotros lo vemos internamente como afrodescendientes, vemos toda una unidad. Pero probablemente los que no son afro van a ver como cierta diferencia entre los afro-rioplatense, Uruguay, Argentina, Brasil, Cuba, Antillas. Pero es una matriz que se repite. Después había una fuerte manifestación que eran las fiestas del Corpus Christi, que se hacían las fiestas del Corpus Christi a partir, hay registros, estudios, desde los años 1600, más o menos, 1700, que dan, digamos, a conocer que es el inicio de nuestras manifestaciones del candombe, que no tiene que ver el candombe, con el candomblé, que es distinto. El candomblé, que sí está más con la matriz de la religión, y el candombe es una manifestación musical, el candombe. Entonces, para cerrar, para no extenderme mucho y para dar paso a la parte artística, porque me interesa hacer una contación con el tema del arte afro-argentino, en todo caso podemos conversar, después te puedo dar algunas pautas y cosas para poder... Sí quería hablar, si habían hablado, porque yo mentalmente llegué tarde, sobre la figura del primer pintor porteño, ya que estamos en el Malva, no voy a perder la oportunidad de hablar del primer pintor porteño, porque mucha gente dice que el primer pintor porteño es Priridiano Pueyrredón, pero nadie, muy poca gente sabe que dentro de la familia Pueyrredón vivía Fermín Galloso. Sí, fue nombrado. Ah, fue nombrado. Fue nombrado, sí. Entonces, Fermín Galloso fue supuestamente, había un permiso de la familia Pueyrredón para que él... Y le hice una carta para poder viajar, retratar a los... Sí, hablamos de eso. Es el primero que mencionamos en la presentación. Bueno, eso, bueno, como, digamos, como aporte que puedo dar, también me han nombrado hoy Norberto Sirio, me encontré con Norberto Pablo Sirio, me nombró a Oligario Arias Hall, a quien Osvaldo Mayato mencionaba mucho, y tengo un escrito ahora, aquí tengo un escrito, que después lo voy a facilitar, de Osvaldo Mayato, que es una carta que le escribe a Rubén Darío Gallosa, que es un pintor afro-uruguayo, a donde le dice que quiere conformar una unión de artistas del Mercosur, y yo vengo a traerles la noticia que estamos trabajando ahora en Uruguay sobre el proyecto de la unión de artistas afro de América Latina y del Caribe. Bien, gracias. Quería decir respecto de la religiosidad, por ahí lo cito un poco mal, un último artículo reciente de Lea Heller que trabaja sobre el afro-catolicismo, o sea, creo que es el siglo XVIII, ¿no?, al que ya se refiere, estas, como mencionaste el Corpus Christi, estas fiestas que ella vincula con un afro-catolicismo. Es un artículo que salió el año pasado, si mal no recuerdo, y no me acuerdo exactamente el nombre, pero es algo que ya está trabajando vinculado a ese tema también. No, una pregunta del presente, digamos, ¿cómo se vinculan las comunidades afro-argentinas con la nueva inmigración africana? Si, digamos, hay un diálogo posible, porque en verdad ya son como culturas distintas, en un sentido tienen puntos de contacto, pero en un sentido, qué sé yo, África, la experiencia de la esclavitud, quienes viven en África, o mismo de la racialización, ¿no? Está la famosa novela, ¿cómo se llama esta escritora nigeriana, americana? Claro, donde ella dice, bueno, cuando yo llego a Estados Unidos, tomo conciencia de que soy negra, pero, entonces, ¿cómo se produce en la Argentina ahora? Porque, por supuesto, que para los que están acá, digamos, que ven a extranjeros que llegan de África, se producen procesos de unificación que me parece que son completamente arbitrarios, ¿no? No sé. Sí, bueno, el diálogo con la comunidad africana en Argentina es un diálogo pleno, es un diálogo total, pero tuvimos que irlo construyendo. Fue, digamos, que ya la comunidad africana tiene muchos años, ya desde el año 98. Había más diversidad en términos de procedencias de los hermanos y las hermanas africanos, era Sierra Leona, Costa del Marfil, Nigeria, Senegal, ahora hay una mayoría de Senegal, que permaneció, y además le gusta mucho Argentina, esa también es una realidad. pero bueno, ya hace muchísimos años, y bueno, para nosotros significó una gran responsabilidad la presencia de esos hermanos y hermanas, porque las formas de supervivencia, el trabajo en la calle, los ponía en un plano totalmente diferente a la población afro-argentina en general, no porque no haya personas afro-argentinas que no sean vendedoras y vendedores ambulantes, pero sí, porque la verdad, la situación idiomática, la condición migratoria, la condición de refugiados y refugiadas, la persecución policial, que se transformó en un verdadero infierno para esta comunidad, bueno, requería que nosotros nos movilicemos por otros temas a los cuales también, a decir verdad, no estábamos preparados y preparadas para afrontar. Y todo eso, bueno, también respetando las formas de comunicación, respetando la propia espiritualidad, que no es un dato menor, la mayoría de los hermanos y hermanas africanos son musulmanes, y con esa cuestión, bueno, son personas accesibles, por supuesto, pero tienen sus códigos que nosotros y nosotras también aprendimos a ver y a respetar para podernos comunicar de manera eficaz, y así lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Un poco para que sepan, cuando me refiero a movimiento político afroargentino, justamente esta diversidad, ¿no? Y cuando hablamos de diversidad, es de la diversidad de las voces y que nadie sale a hablar por quien no corresponde. Es decir, la comunidad afroargentina al troco colonial o afroargentinos históricos o afrodescendientes argentinos, es decir, aquellos que tenemos el acervo cultural en este territorio, tenemos nuestras propias voces. Lo mismo la comunidad africana en Argentina y lo mismo la comunidad migrante latinoamericana. En ese armado totalmente heterogéneo están nuestros liderazgos, es decir, yo jamás me animaría a hablar por un hermano africano de la situación de la comunidad, ¿no? Si hay una, no es que uno no pueda hablar nada, pero si hay una cuestión de profundidad, hay un total respeto en que esa voz lleve adelante y con la perspectiva y con las demandas que necesita visibilizar y eso, bueno, es un camino que aprendimos a recorrer todos y todas juntos y por eso podemos estar en unidad, si no, realmente es muy complejo. El racismo a todos nos ha hecho pelota, para decirlo en argento. Y eso también impide que uno pueda dialogar porque para mí son importantes cosas que para otra comunidad no y todo es importante, ¿no? Y hay cosas que, bueno, que también uno tiene que aprender a identificar que son urgentes. Y, bueno, y en esa escena es la cual nos movemos en permanente diálogo para poder estar en una mesa todos y todas juntas y tirando para adelante porque ante todo para la gente somos negros y negras. También lo digo en criollo. no le importa si naciste acá, si naciste allá, es lo mismo, ¿no? El radar dice lo mismo. Entonces nosotros y nosotras nos tenemos que cuidar de esas sutilezas del mal y tenemos que avanzar en todo lo que está en todo lo que está bien. Disculpa la segunda compañera. Esta charla comenzó con esta equivocación esto va entre comillas de que la esclavitud había terminado en 1813. Lo digo entre comillas porque yo soy historia y enseño. Y eso está en muchos libros además de los medios de comunicación que para mí se lo dice con una determinada finalidad. La misma finalidad con que es tomado que, por ejemplo, en lo que sería el Río de la Plata, los negros no sufrieron tanto porque en realidad tenían un trabajo doméstico. Esto lo digo porque todavía hay libros de texto utilizados en secundaria donde los chicos leen esto. Entonces cuando, bueno, podés dejarlo pasar, como podés decir, bueno, pero habían elegido ese trabajo doméstico. O sea, esto de que porque no vemos cadenas, azotes, maltrato no simbólico sino materializado, le quita valor a la esclavitud en aquellos tiempos que hoy podríamos hablarlo en otros aspectos. Ustedes no creen que también es necesario una revisión de esos conceptos históricos para que fundamentalmente los seres humanos nos entendamos desde nuestra humanidad más allá de los colores o de la manera o de donde venimos. Me parece que tiene que ver no solamente con las creencias, con los preconceptos, con los prejuicios que todos tenemos, sino que también tiene que ver con un tema de educación, de falta de contenido y de seguir repitiendo cosas que están absolutamente documentadas y que a lo que sería el día de hoy en cómo vemos la necesidad de mirar a un otro tiene que ser con determinados valores por lo menos éticos en donde el otro es igual a mí pero es igual a mí porque está en mis mismas condiciones. Entonces no podemos hablar de que bueno, no los castigaban tanto, la negrita iba con la señora de la casa, vendían pastelitos calientes. A mí realmente cuando leo todavía o cuando escucho muchas veces esto me subleva porque entiendo que seguimos sosteniendo desde ese comentario hasta podría decir infantil el racismo. Claramente, sí, sí. Esa era la idea de primero hablar de eso que es algo muy histórico y que no vendría a cuento de lo que nos convocaría hoy que sería el arte, ¿no? Pero me parece fundamental, como digo, en las redes sociales, bueno, vos me decís en los libros de estudio, pero sí, claramente la educación y los manuales. Abolir no quiere decir que no existe esclavitud. No, pero es que no se abolió. Por eso mismo. Claramente, o sea, la palabra no está en la ley. Es la ley de libertad de vientres. y como veíamos se podían vender tranquilamente y comprar los libertos, los niños. Es decir, y el tema de la esclavitud benigna que así se suele denominar, ¿no? Porque no trabajan en plantaciones o en minas, digamos, que no tienen un trabajo demasiado forzoso. Digamos, no, no tenemos que olvidar que además del trabajo está la desmembración de la familia. Primero de haberlos extraído, capturado en África, trasladados, en esto es lo que se llama el Middle Passage que ya mencionó Maga acerca de la cantidad de muertes en ese traslado en el Atlántico, la cantidad que llega y vendida como piezas y las familias no solo extraídas del África sino también separadas acá que se puedan vender y comprar sus hijos. O sea, no le veo lo benigno a ese tipo de... O sea, es una esclavitud y no hay gradación para mí en lo que es la esclavización. Y claramente la educación y los manuales escolares deberían ser una herramienta de cambio pero evidentemente pasan los años, yo hace mucho tiempo que trabajo sobre esto y he hablado con algunos maestros que me dicen que me han dicho que habría un problema que no sé si es tal, él dijo eso, en el tema de los manuales, en la realización de escribir nuevos manuales, o sea, que hay un trabajo a hacer ahí que nadie quiere llevar adelante porque necesitan documentarse, necesitan cambiar los manuales que en general siempre son similares, entonces hay toda una infraestructura allí de las editoriales que... ¿Tiene algún tipo de documentación para que vos en un cuarto o quinto año un flaco dice ay no, porque bueno, igual es un trabajo doméstico? No. No, no, claramente, sí. Pero igualmente debo decir que las maestras las maestras principalmente de primaria están muy documentadas y muchas de ellas a pesar de estar en el currículo ellas lo llevan adelante, ¿no? Sí, justamente quiero destacar justamente quiero destacar que digamos en sí la comunidad afrodescendiente llevamos una tarea muy importante en torno a la educación en torno a poder participar en las aulas y eso, bueno, es gracias a muchísimos docentes, a muchísimas docentes que bueno, que nos permiten que conociendo el trabajo por supuesto que llevamos adelante nos permiten ese ingreso a las aulas fundamentalmente también para poder hablar de discriminación y racismo que lamentablemente eso sucede, ¿no? En el ámbito escolar, en muchos ámbitos, ¿no? Pero pensando en el ámbito escolar y también, bueno, para ampliar esa información que usted mismo destaca, ¿no? Que está pasando, que está en esos manuales que no se modifican, que ya es racismo que no lo modifiquen, ¿no? Es decir, porque como comunidad aguantamos absolutamente todos los tiempos académicos de las diferentes titularidades de los ministerios de educación y hay un paso adelante que no se da porque no se quiere dar directamente porque es cambiar la matrix histórica, ¿no? De la Argentina, es como que todo lo que nos enseñaron hay que desaprenderlo. Uno entiende que es fuerte, ¿eh? Uno entiende que es fuerte, pero es un paso necesario, es un paso muy necesario, por eso desde la comunidad hablamos de que, bueno, quizás esta experiencia de la interculturalidad que se estuvo hablando en los últimos años y de celebrar todo lo diferente que tenemos y todo lo igual que tenemos en común quedó corto, ¿no? Y pensarnos más en una educación antirracista que se anime ir más allá, ¿no? Que a veces es vista hasta en términos violentos, pero eso no es violencia, es abrir al diálogo, se necesita hablar porque también a veces hay mucho temor de hacer preguntas en torno a la necesidad de estará mal, se va a ofender si decimos tal o cual cosa, no, está buenísimo. Nosotros celebramos mucho cuando se dan esas dinámicas del error, ¿no? En una charla porque eso abre lo que están por ahí queriendo saber muchísimas personas y no se animaron y hay una persona que se animó y nos permite siempre con amorosidad también, ¿eh? en este tema. Nosotros el abordaje que entendemos, salvo algunos personajes que uno sabe de que son racistas, que también los hay, ¿no? Pero lo habitual y la mayoría de las personas requiere un tratamiento de amorosidad porque es cambiarle, cambiarle el chip a todo lo que te vienen diciendo hace 30 años, todo lo que estudiaste hasta en la facultad, ¿no? Entonces también tienen la gravedad de que no solamente en términos de enseñanza de los primeros niveles educativos, sino, bueno, hay gente repitiendo como loro una historia que está obsoleta, que ya se sabe que no es verdad, pero sin embargo la repite y después la transmite. Por eso para nosotros desde la comunidad, los docentes, las docentes, las personas que están, ¿no?, en esta relación con el educar, con, bueno, con el accionar educativamente, bueno, es importante que puedan replicar todo lo que, todo lo que escuchan en nuestras charlas y todo lo que proponemos. Bueno, perdón, tenemos que estar, bueno, sí, pero tenemos que estar cerrando para el cierre del museo, pero sí es una pregunta de un espacio. Sí, quería saber si hay algún espacio donde acercarse para tener información, intercambio, diálogo con la comunidad. Bueno, actualmente como espacio se reinauguró el espacio cultural de plaza de defensa, de defensa y Venezuela, eso como espacio concreto. Después en las redes sociales, bueno, está la red federal Afro-Argentina y Asociación Misibamba, que concretamente de los espacios de los que formo parte, pero también está la comisión 8 de noviembre y a través de la llegada tanto a la comisión como a la red federal, bueno, ahí se abren las grandes posibilidades de diferentes organizaciones que no solamente se activa también acá en Buenos Aires, porque también hay una perspectiva étnico-racial, una perspectiva de la Argentina afro que se hace con organizaciones en cada provincia, porque también cada provincia tiene su historia, no es todo acá en Buenos Aires, pasó nada más, así que eso también es importante por si lo quieren buscar y lo quieren encontrar, así que a disposición. Gracias. 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 Gracias.